Senador Friospiter, acabo de terminar ya una reunión, una jornada larga, ha sido esta semana muy larga, para la comisión de revisar la reforma política. ¿Qué es lo que falta? ¿Quiénes son las partes que expone el PRD, que expone el PRI, que expone el PAN y que no coinciden? Yo creo que fue una reunión donde hay avances ya importantes, quedan pendientes, que son tal vez los más duros, de 40 corchetes que originalmente se tenían, estamos en una reducción de 4 o 5 últimos corchetes. Avanzamos ya en las visiones que se tienen sobre prorrateo, en identificar cuáles pueden ser las soluciones para el tema de la sub y la sobrerepresentación, el planteamiento sobre paridad de género, identificar un texto de manera muy puntual sobre lo que signifique el dolo y la gravedad para causar la nulidad de una elección, de tal manera que en eso hay un avance que podemos considerar como significativo, el tema del recuento casilla por casilla. Entonces me parece que tenemos un avance significativo en estos temas, en los cuales hemos acordado revisar redacciones definitivas y tener con mucha claridad ya las posiciones que hoy se acercaron, redactadas en blanco y negro, por así decirlo. ¿Qué pendientes quedan para la discusión que habremos de tener a las 5 de la tarde del próximo domingo? Bueno, pues me parece que son 5 temas claves. Candidaturas comunes, que es un planteamiento en el que el PRI y el gobierno se han manifestado en contra, el PAN y el PRD, estamos empujando una visión de esta naturaleza. Ha quedado para una revisión mucho más, un debate, digamos, mucho más profundo, el tema del modelo de comunicación. Hay muchos temas que tienen que ver, obviamente con el asunto electoral, pero que en el contexto de una discusión de telecomunicaciones, pues tienen muchas aristas. El tema de la multiprogramación, el tema de los distintos tiempos de aire, etc. Es un asunto que está claramente en la discusión y que será parte fundamental del debate que todavía habremos de mantener. Hay consideraciones que por parte de los partidos políticos todavía están pendientes en cuanto al voto de los mexicanos en el extranjero. El PRI se ha manifestado en contra, ha hecho algunos argumentos en contra de que se pueda votar por senadores. Entonces, creemos que es importante darle derechos plenos a nuestros paisanos en el extranjero. Ya hemos avanzado en el tema de credencialización, ya hemos avanzado en el tema de instrumentos para que puedan votar. Nos parece que votar por senadores puede ser un elemento importante. Quedan algunos otros temas en los cuales habrá que tener, sin duda alguna, algún escarceo, pero me parece que uno de los en los que habrá mayor debate es el de financiamiento privado. El PAN ha insistido en ampliar los márgenes, los porcentajes de financiamiento privado, mientras que nosotros, el PRD especialmente, estamos buscando que sea la mayor parte, el mayor porcentaje de financiamiento público. Nos parece que eso le da mucho más transparencia, mucho más claridad. Yo de Meche mucho mayor gobernabilidad a los pasos electorales. Ahí hay un fuerte debate. En ese contexto, tal vez el PRD y el PRI compartimos una visión más similar, no tan en la lógica que trae el Partido de Acción Nacional. Y bueno, pues de esto se desprenden varias cuestiones. Lo que tiene que ver con pre-campañas, lo que tiene que ver con varios debates que son subyacentes al propio debate que estamos comentando. De tal manera que estaremos circunscritos a esta discusión. Yo espero que el domingo, así como hoy y ayer hubo avances significativos, el día de mañana podamos tener un avance, que diga el día domingo, ya tengamos un avance definitivo que nos permita convocar a Comisiones Unidas, tener un dictamen y estar en la posibilidad de que el martes se meta ese dictamen, que la permanente convoque un pedido extraordinario y que tengamos, como el PRD ha mantenido desde el último mes, la sana intención de cumplir con el mandato constitucional, que tengamos una ley reglamentaria en materia de política electoral. Muchas gracias, senador. Muchas gracias.